Adolfo Gallego Hola, me llamo Adolfo Gallego, he conocido como Fitinho, soy jugador profesional de Giants para la VCT y llevo jugando en shooter desde 2012. Mi estilo de juego es pasivo-agresivo, creo que soy como un camarero en ese sentido, sé muy bien cómo llevar los dos bandos. Creo que Iso se puede complementar conmigo muy bien, dado las habilidades que tiene. Yo lo usaría con otro duelista y en mapas que tengan carriles muy estrechos y que puedas aprovechar mucho sus habilidades. ¡Suscríbete! 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 Hablemos de su primera habilidad, Contingencia. Es una barrera indestructible que para todo tipo de balas. Yo lo veo muy útil en el sentido de cuando quieras coger una parte del mapa, un estrechito, tirar ese muro e ir avanzando con tu equipo. Y bueno, lo veo bastante útil. Creo que con muchos tipos de habilidades puede crear un caos en el side y va a ayudarte bastante. Tiene ulti, eh. Tiene ulti, eh. Muera de nada. ¿Pero perro? ¿Pero perro? No nada close. Hay uno en side, las caen. Están back side. ¿Vale? ¡Arriba, arriba! ¡Bueno! Bueno, su segunda habilidad, Sokabar, tiene dos cargas. Es como una flash de omen, por así decirlo, que vuelve vulnerables a los personajes que toca. A través de muros, tiene bastante distancia. Cuando está probando el personaje en defensa creo que es lo que más me sirvió. Porque siempre puedes estar apoyando a tu compañero que está en el side defendiendo. O sea, ulti con escudo, ese hijo de ****. Es que este pedazo de ****. Hablemos de su habilidad insignia, disparo doble. Tienes dos cargas, se carga como el dash de Jet. Luego tienes unos segundos para conseguir una kill o asistencia. Cuando consigues esa kill o asistencia de su cuerpo, sale un orbe que al dispararlo te vuelves inmunelable a cualquier tipo de daño. ¡Buah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Bien! ¡Uff! ¡Lleva doble pingilí, eh! ¡Siii! ¡Ay que bueno! Bueno, vamos a hablar de mi habilidad favorita, la ultimate. Contrato de asesinato, 7 orbes tiene para lanzarla directamente como el ultimate bridge, pero un poquito más estrecha y más larga diría. Y al impactar al enemigo más cercano, lo llevas a una arena, tienes dos barreras que puedes usar y él solo tiene una. Esa es como la ventaja que te da la ultimate. ¡No distracción! ¡No! Esa habilidad se puede usar de muchas maneras. Por ejemplo, en un ejecuter al punto puedes coger a la killjoy. Lo dejas sin mollis ni nada porque queda silenciado y no está ni en el mapa normal. Si le ganas el duelo, el personaje va a morir. Y aunque lo pierdas el duelo, el personaje va a aparecer donde lo has pillado. Y si tu equipo ha jugado bien y ha entrado como una excelencia con tu ultimate, va a aparecer en medio del punto y eso va a ayudar muchísimo para entrar. Somos tu y yo. Primer duelo, ganado. Muy bien jugado. Tiene satisfacción. Miren, miren. Me lo llevo, me lo llevo, a mí. Vale, vale. ¡Vamos! Yo diría que para jugar Iso necesitas como a un compañero o algún agente que se pegue muy bien a cómo es el personaje. Por ejemplo, una race para hacer el combo de la piña más tu Q. Una Astra que te ayude a controlar la zona del mapa que tú quieres con tu murito más su pull. Creo que si también es importante cuando usas a Iso, tener en cuenta los combos que puedes hacer con él. Por ejemplo, puedes sacar una kill con el disparo doble y llevarte a alguien con la ulti y tienes esa inmortalidad. Creo que también cuando usas la ulti a un enemigo, comunicárselo bien al equipo para que entre al side. ¡Está medio! ¡Está aquí! ¡Suscríbete! ¡No distracción! ¡No! 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 ¡No cagólicos! Y cuando te meta el vulnerable, el iso enemigo, ahí o te va a caer alguna otra habilidad o 100% el iso va a intentar sacar la kill para conseguir su inmortabilidad. Hasta aquí el vídeo, os espero que haya gustado. No lo he jugado mucho el iso, entonces a lo mejor se me escapan algunos combos o cosas que se puede hacer con él. Pero eso es lo que estaré haciendo solamente en Rankeds. Me podéis seguir en Twitter o en Twitch que estaré jugando iso, spameándolo a tope a ver si tiene ese potencial y a ver si se puede usar en competitivo. Espero que sí porque me mola bastante. Y bueno, me despido por aquí. Espero que os haya molado. Chao, chao.